Y ella a pensar que lo nuestro Que todo quedó en el pasado De pronto apareces de nuevo a mi lado No, no podemos seguir así Estamos jugando con fuego, con sueños Con caricias que dejamos dormidas Y que buscan despertar otra vez Dime que sientes lo mismo que yo Que las palabras sombran Que todos los ojos se ven Y así en silencio volvamos A darnos otra oportunidad Dime que sientes lo mismo que yo Que las palabras sombran Que todos los ojos se ven Que finalmente te quedas Para siempre conmigo mi amor Ella a pensar que la historia acabó Que a nuestro destino llegamos Volvamos a entregarnos la vida en un beso Provoquemos el amor Provoquemos el amor Dime que sientes lo mismo que yo Que las palabras sombran Que todos los ojos se ven Que finalmente te quedas Conmigo para siempre mi amor Dime que sientes lo mismo que yo Que las palabras sombran Que todos los ojos se ven Que hoy finalmente te quedas Para siempre conmigo mi amor Dime, dime mi amor Dime, dime mi amor Dime mi amor Dime, dime mingle Dime, dime mi amor Dime, dime mingle Dime mi amor Dime mi amor ¿Qué? Dime mi amor